¡Viva! ¡Que no le gustan! ¡Jubilidad en los trabajadores! ¡Que no le gustan! ¡Vamos! 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 ¡Unidad en los trabajadores! ¡Y a quien no le gusta se jode, se jode! ¡Espresor, hija de puta! ¡Sáquen a su fuerza! Acá la policía nos está reprimiendo. ¡No sirve que venga! ¡Se jode! ¡Se jode! ¡Unidad de los trabajadores! ¡Se alquen a su fuerza! ¡De los trabajadores! ¡Cante! ¡Paro, paro, paro! ¡Paro, general! ¡Paro, paro, paro! ¡Un solo paro no va a alcanzar! Estamos bancando acá la parada para decirle a ese Congreso de la Nación que no vamos a permitir que prospere la ley ómnibus, el DNU, ni este protocolo represivo anticonstitucional con el cual pretenden amedrentar a un pueblo que está siendo ajustado, a quienes le están recortando el trabajo, los salarios, etc. y que pretenden que encima no nos movilicemos. ¡Suscríbete!